¡Ey! No, es que hay policía por un tubo y siete llaves, oye. Yo supongo que lo hicieron más fue por los dos muchachos. Sí. Los motoristas delante y los pasoleros. Andaban volados. Sí. Yo venía para acá. Ah, ¿usted vivía por acá atrás? Sí. Ah, ¿usted vivía por todos los lados? Ah, pues también por allá. ¿Eh? Sí, sí. Sí, no, porque yo sé. Usted es el otro amigo que vivía por allá, pues también por Envivienda. Ajá. Sí, yo vivía aquí primero. Y mi mamá y mi padre todos vivían en Envivienda, en La Manzana 4720. Bueno, yo le digo que usted vive por todos lados, pues sí, para la izquierda. Y también. Dóbelo todo. Y vivía cerca de la Gran Parabla. Y para allá adelante vivía la suegra mía, la que nunca quería saberlo. ¿Y por qué? Nunca la quería. ¿Por qué? Porque de que yo era mayor que su hijo. Ajá. Sí. ¡Dóbelo todo! Así es. retention ahora para la izquierda. es un gallo acá a la derecha aquí hay algo que ha pintado por ahí mire y dígame como usted se ha sentido aquí en el colegio oferecina bien ya usted agarra un carro ya si hay que agarrar el carro del esposo ya usted lo agarra ya me voy a llevar el carro hoy me toca a mí y salí para el malecón lo que él quiera que yo aprenda mucho para él agarra el vehículo para él ponerse ya usted sabe él está más rápido que usted aprenda oiga a poner fácil le preocupe que él no lo va a ver al menos que usted se lo ponga si usted se lo pone ahí él lo va a ver pero si no le preocupe si no me gusta que quedo ciego no le dan licencia no pero usted ve usted no ve sí pero no es que nos vea para ver de lejos se me hace difícil vamos activamente estamos activos que no hay miedo hace mucho que estamos aquí está invimos a mi gente miren esto es invimos a yo te lo han visto otras veces pero invimos a no parece no para no tienen la quinta parte de vivienda miren cómo es como más organizado más de todo invimos a no 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 policía yo no que tengo licencia no 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 Yo lo que tengo es licencia